Y aquí estamos de vuelta con ustedes directamente desde el Coliseo Roberto Clemente en nuestra ciudad capital de San Juan. Y ya es la parte final, ya es la parte final. Efectivamente. Hemos pasado cuatro horas. Aquí hemos compartido con este público presente maravilloso. ¡Aplaudanse! Maravilloso público y sabemos que ustedes en sus hogares también han apoyado el esfuerzo que todos estos intérpretes traídos a ustedes por Sistema 102 a través de las pantallas de Tele11 hasta sus hogares, sabemos que ustedes lo han disfrutado y lo han aplaudido también. Bueno, y queremos agradecer también a todos nuestros auspiciadores que sin ellos esto no hubiera sido posible. Y yo quiero agradecer a Luis Antonio, el famoso diseñador de moda, por el vestido que ha diseñado para que yo luzca para ustedes hoy. Está usted muy elegante esta noche, con una preciosa cola, un collar. Un collar precioso. Gracias a Luis Antonio. Mire eso, mire eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ave María! ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate, déjame dar la vuelta. Miren qué linda luce Johanna Rosalí esta noche. ¡Ay, Dios mío! Que no me enrede yo en la cola. Que no te enredes en la cola. No, más nunca. La verdad es que ha sido una noche mágica. Hemos disfrutado del talento de artistas del patio, artistas extranjeros que nos han visitado, gracias al favor que ustedes han puesto en sus canciones. Y hemos disfrutado también de figuras que hemos amado durante mucho tiempo, como Lisset. Pero ha llegado el final. Y este final significa que llegó el momento de anunciar el debut ante ustedes, nuestro público, de Dayanara. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Volver a volar Devuélveme las cosas, las caras de ti Que como tonta un día te vi Hay algo en tu mirada que dice que me engañan Ya no puedo creer en ti Que ganas de cumplir Lo que no es no poder Al fuego de las promesas, al agua en nuestros sueños Por culpa de su sufriré Acaba con el cuento, seguro no comprendo Dónde quieres terminar Y todo era sentir, querernos como niños Y faltará la verdad La luna es un mirada Y en medio de la oscuridad Encuentro con cariño, con caña, con solita Tengo ganas de llorar Directo al corazón, tu amor Como una flecha negro Mochada de veneno, de dulce, de cielo y de fuego amado Porque me estás pagando mal Porque me estás pagando mal Por culpa de estas manos mal Y aunque caí del cielo, te juro que puedo volver a volar Volver a volar Y en medio de la oscuridad Y en medio de la oscuridad Y en medio de la oscuridad Tengo ganas de chorar Directo al corazón de amor Como una flecha de lejos Con cada mano de los honduras Si quieres, me te robas amor ¿Por qué me estás pagando más? Por tu lleno estás a cruzar Y aunque caiga el cielo seguro Puedo volver a volar Volver a volar Directo al corazón de amor Como una flecha de lejos Con cada mano de los honduras Si quieres, me te robas amor ¿Por qué me estás pagando más? Por tu lleno estás a cruzar Y aunque caiga el cielo seguro Puedo volver a volar Volver a volar Volver a volar ¿Por qué me estás pagando más?